Noticias de la Gobernación Y tenemos, circuito 5, San Cristóbal, la juventud, Gerardo Barrera, ganaste ahí, que es sabroso, ganaste, ¿no? Porcentaje de participación 54, no, de la votación fue alta también, tú te vas a tener más de la mitad de los votos, o sea, que tú le ganaste, tú solo, los otros 11 le ganaste, o sea, si los 11 se ponen de acuerdo, no te ganan. Estamos haciendo análisis sobre él, ¿sabes que tú sacaste, tú solito, sacaste 54, como 88, si los otros 11 se unen, no te ganan. Victoria popular, compadre. Firmes, con la cara al viento y al sol de la patria, a paso redoblado, en los cinco circuitos, a ganar por la revolución y por el pueblo soberano. Presidente de la 1 y 26 de la mañana, te felicito a ti por tu moral bolivariana, nuestro comandante debe estar orgulloso de tu liderazgo. La unidad del partido, uno solo, triunfando. ¡Viva Chávez, que viva! ¡Viva! Noticias de la Gobernación